Problema 23, correspondiente al tema de patrones secuenciales. De acuerdo a los datos del problema, la cantidad de personas que van a ingresar en estos tiempos mencionados están representados por los últimos términos de este arreglo triangular, es decir, 5, 11, 19, 29. Analicemos esos datos, pero dándole un orden especial. Los primeros 10 minutos estarán representados por la fila 1 y su último término 5. Los primeros 20 minutos representados por la fila 2 y su último término el número 11. Análogamente para 30 minutos y 40 minutos. Notemos que estos números 5, 11, 19 y 29 avanzan de una manera especial. No, más 6, más 8, más 10. Esto implica que estos números tienen una forma que se le puede dar mediante los números cuadrados. Así, por ejemplo, 5 será 1 al cuadrado más 4, 11, 2 al cuadrado más 7, 19, 3 al cuadrado más 10 y 29, 4 al cuadrado más 3. Notamos también que este número adicional, 4, 7, 10 y 13, avanza también en forma constante. 4 más 3, más 3 y más 3. Bien, señores, eso delata también una formación de secuencia lineal. Es decir, ahora, este 5 yo lo podré expresar como 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1. El 11 como 2 al cuadrado más 3 por 2 más 1. Análogamente ocurrirá con 19 y 29. Y por lo tanto, para los primeros 210 minutos, analizaremos a la fila 21 que corresponderá al siguiente valor. 21 al cuadrado más 3 por 21 y más 1. Operando, llegamos a la respuesta. 505 que es la respuesta para nuestro problema.